La naturaleza nos regala momentos inolvidables, instantes que dejan huella en nuestra alma y nos conectan con la asombrosa belleza y poder del mundo que nos rodea. Comencemos. En la ciudad prefectoral de Yichun, en China, unos excursionistas en las montañas circundantes fueron testigos de un espectáculo verdaderamente asombroso, que sólo podría describirse como cascadas de nubes. Este fenómeno meteorológico, que requiere condiciones perfectas, es semamente impredecible, catalogándose indudablemente como una experiencia única en la vida. Aquel instante final semeja una colosal avalancha desbordándose sobre la montaña. ¿Pero qué son exactamente las cascadas de nubes y por qué ocurren? Kyle Brittain, reportero para la Red Meteorológica, menciona que las cascadas de nubes pueden manifestarse durante el clima despejado, justo después de intensas lluvias o nevadas. Estas condiciones humedecen la atmósfera inferior, originando un mar de nubes que suele verse sobre las laderas montañosas que rodean una meseta elevada. El aire frío y denso en la meseta se acumula hasta llegar a un punto en el que puede derramarse por el costado y fluir montaña abajo debido a la gravedad. Haikou es la capital y ciudad más poblada de la provincia de Hainan, en China. Justo por encima de dos millones de personas habitan en su núcleo urbano. Y todos ellos presenciaron algo increíble el 21 de agosto de 2022. En Internet se describía como una nube arcoíris sobre la ciudad, mientras algunos rápidamente lo etiquetaron como un montaje, otros culpaban a seres extraterrestres. ¿Era acaso un fenómeno de origen extraterrestre o había una explicación terrenal? Lo que observan se conoce como nube pileus, o nube bufanda. Son formaciones nubosas lisas que se desarrollan sobre nubes blancas y densas, originadas gracias a las corrientes ascendentes de tormentas cercanas. En términos simples, es cuando una nube se superpone a otra asemejándose a una corona o bufanda. Los colores son un fenómeno óptico-atmosférico denominado iridiscencia nubosa producido cuando los cristales de hielo y las gotas de agua en la nube difractan la luz solar en lugar de refractarla. Estos colores no se presentan tan ordenados como en un arcoíris típico. La meteoróloga Yen Carfagne del Canal del Tiempo opina que la iridiscencia nubosa se asemeja más al polvo de hada o a los destellos de un unicornio. La Lani Stace es una pintoresca comunidad en la gran isla de Hawái, que yace bajo la sombra del monte Kilauea, el más activo de los volcanes haballanos. De hecho, Kilauea se encuentra entre los volcanes más activos del planeta. En mayo de 2018 Kilauea entró en erupción, lanzando lava hacia la Lani Stace. Un total de 24 fisuras se abrieron cuando Kilauea hizo erupción en la zona de la Falla Este. De estas, 14 expulsaron lava en medio de la comunidad local. En algunas zonas, la lava se elevó hasta unos 100 metros y avanzó a 76 metros por hora. Aunque no es una velocidad vertiginosa, una muralla avanzando de lava puede causar estragos significativos. La lava de Kilauea arrasó con más de 700 viviendas, destruyó granjas, escuelas, carreteras, sistemas de agua y parte de la red eléctrica. Como es de suponer, el turismo sufrió un golpe cuando el Parque Nacional de Volcanes de Hawái tuvo que cerrarse por razones de seguridad. La erupción comenzó el 3 de mayo y perduró hasta principios de agosto. Tras tres meses de inactividad, la erupción fue declarada concluida en diciembre. Durante ese periodo, la lava cubrió aproximadamente 22 kilómetros cuadrados de tierra y, adicionalmente, creó unos 355 kilómetros cuadrados de nuevo territorio en el océano. Las primeras estimaciones para la recuperación rondaban los 800 millones de dólares. Malta es una pequeña nación insular europea en el mar Mediterráneo, situada a 80 kilómetros de la costa de Sicilia, y hogar de poco más de medio millón de personas. A finales de febrero de 2019, algunos se aventuraron a enfrentar vientos de fuerza huracanada con la esperanza de obtener algunos peces gratuitos. Una violenta tormenta azotó la isla con vientos que soplaron a 100 kilómetros por hora, equiparables a los de una poderosa tormenta tropical. Las olas resultantes eran tan imponentes que levantaban peces del agua y los arrojaban a las poblaciones costeras. Literalmente, llovían peces. El camarógrafo supone que una de las piscifactorías debió romperse, liberando centenares, sino miles, de peces en las aguas poco profundas. No podemos confirmar daños en alguna piscifactoría, pero esta teoría ciertamente tiene lógica. Las autoridades locales advirtieron que los peces varados podrían no ser aptos para el consumo. Pero eso no detuvo a estos hombres de aprovechar la ocasión y recoger algunos lenguados gratuitos. Sin embargo, la tormenta de 2019 no fue solo una curiosa anécdota. La infraestructura de la isla sufrió daños valorados en millones de dólares. Se registraron más de 450 llamadas de emergencia solicitando ayuda, pero afortunadamente nadie resultó gravemente herido. El 27 de agosto de 2020, los habitantes del Regencia de Blora en Java Central en Indonesia buscaron refugio cuando el volcán de Lodo, Kezongo, entró en erupción. Kezongo forma parte de una zona turística geológica, rodeada de humedales y praderas, extendiéndose por centenares de hectáreas. A pesar del atractivo que el lugar representa, una erupción de Kezongo puede resultar semamente peligrosa. Los locales comentaban que podían sentir la Tierra temblar como si fuera un terremoto antes de que el volcán entrase, en actividad. Cuando lo hizo, expulsó majestuosas columnas de lodo caliente a casi 30 metros de altura. La erupción, en su totalidad, duró 10 minutos. Pero el lodo no fue lo único que emanó. Estos volcanes suelen ser focos de gases tóxicos, había cuatro granjeros y un búfalo cerca del volcán en el momento de la erupción. Relataron sentirse débiles y mareados tras inhalar los vapores tóxicos, desmayándose poco después. Afortunadamente, todos ellos se recuperaron plenamente en el hospital, a diferencia de su búfalo, que no tuvo la misma suerte. Los aldeanos recordaban un intenso aroma a azufre, que perduró horas después de la erupción. Esto se debe a que los gases consisten mayormente en metano y dióxido de carbono. Los volcanes de lodo y las fumarolas tienen suministros limitados de agua. Los microorganismos en su interior se alimentan de sulfuro de hidrógeno que se transforma en ácido sulfúrico y descompone las rocas formando un lodo arcilloso. Esto también justifica el característico y fétido olor a huevo podrido. Estos instantes efímeros nos recuerdan nuestra pequeñez en comparación con la grandeza del mundo natural, y a la vez nos inspiran a apreciar la belleza y a la fuerza de destrucción que reside a nuestro alrededor. Gracias por ver el vídeo, hasta la próxima.